Buenas. Hay alguien que está aullando, Isaac Torres, el lobo. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho antes, vengo dispuesto a todo, ¿no? Si hay que hacer striptease, se hace striptease, si hay que hacer lo que sea, lo que sea. Madre mía. Oye, ¿cuál es tu herramienta de Thermix, Cristian, favorita? Desde la máquina que estoy cortando para barbas y tal, por el motor que tiene, luego los cepillos. Yo tengo que decir que a mí me gustan mucho los polvitos. Los polvitos que se ponen luego ahí para peinar. Oye, pero es que has multiplicado por tres el volumen del cabello, ¿eh? Un aplauso, ¿no? Pero fuerte, que se oiga. ¡Hombre!